y qué tal amigos buenas tardes a todos y cada uno de ustedes soy su amigo el gallo pavo el gallo el corrido hoy quiero presentarle esta bonita playa está muy hermosa muy hermosa esta playa y el sol está bien soleado bien bonito miren como se antoja bañar miren ahí está se lo voy a mostrar qué chau es tú Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video